Señor, Espíritu Santo, sopla en mí, ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, 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 Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, Ablandarlo para poder pedirse perdón Para dejar atrás las cosas que pasaron Para extenderse Señor, que tú tienes preparado Bendice cada manera Cada pareja cae el matrimonio Señor Haz caer las fortalezas Que el enemigo ha levantado Hay aquí algunos varones Que se sienten menos Que se comparan con su pareja Y dicen Yo no puedo, yo no puedo Hay aquí Mujeres que se sienten heridas Despreciadas Que no saben Cómo agradar a su esposo Que sienten que siempre Se equivocan Sabes que el Señor va a derribar Esa fortaleza en mi vida El Señor te ha traído para sanarte Para restaurarte Pídele al Señor Pídele al Señor Que traiga cambios Él te ha prometido Que Él te iba a usar Él te ha prometido Hace cuánto tiempo Que ha hablado de tu corazón Diciendo que yo tengo planes por ti Y tal vez pasaste Y tal vez pasaste por ese desierto Por ese quebrantamiento Y te sentiste solo Sola Pero a veces ¿Qué es necesario? Sentirlo solo Para estar con Dios Dile Señor Llená, ministra La campanita Que trae cambios En mi pared Cambia mi vida Hablamos Varón, decirle al Señor Transformá mi carácter Cambiá mi carácter Haceme libre De los complejos De inferioridad Porre y pasar Acá hay un varón Que tiene un problema De tiquidez muy grande Amén